El gobierno municipal tiene la facultad de poder proceder en la limpieza de maleza de predios baldíos que por mucho tiempo sus propietarios los abandonan, generando basureros clandestinos y cobrarle el desmonte cuando pasen a pagar su impuesto predial. Además, también los pueden requerir para que les pongan cercos y no continuar contaminando el medio ambiente. Problemática que el próximo año se tomará cartas en el asunto, indicó el tesorero municipal Hilario Gutiérrez Balazis. Nosotros cuando encontramos ese tipo de espacios que pueden ser focos de tiraderos o espacios donde la gente aprovecha para hacer cosas que no debe, normalmente se le avisa al propietario de que pues lleve a cabo el desmonte y en caso de no ver una respuesta entonces sí el municipio tiene facultades de entrar, hacer la poda o el chapeo o arreglar el predio con cargo al ciudadano, se le informa. Si el ciudadano no se acerca a pagar entonces cuando venga a pagar el impuesto predial lo va a ver el costo. Ese cobro sí es un cobro que está aprobado en la ley de hacienda, está a partir del próximo año en punto 40 UMAS, entonces por metro cuadrado, entonces pues sí es un cobro que incentiva que la gente esté al corriente en cuidar su predio, en ver que no tenga basura, de medida lo posible bardearlo o poner alambres de púas para que la gente pues no esté haciendo abuso de los espacios que aún no están construidos. Entonces de esa manera nosotros le pedimos a los ciudadanos que cuiden su espacio, que lo mantengan limpio y sobre todo en ese sentido que puedan ellos evitar pues alguna intervención del municipio mediante que el municipio entre corte y luego le cobre ese servicio. Bien, y además genera recargos también en su trabajo. Sí, evidentemente, o sea, nosotros estamos facultados para entrar, hacer el desmonte y evidentemente el costo que representa para el municipio, las horas que pasa la gente de servicios públicos podando el predio, pues evidentemente eso se transfiere al contribuyente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.